Bueno entonces pues fuímonos, ya chingada su madre No mames, 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 llego, llego, llego Las pruebas que los aguardan son muy peligrosas, pero el caballo ideal tiene la última palabra esta noche en retos de la eternidad El caballo El caballo tiene todo para ayudarlos Viajaron desde muy lejos para estar aquí esta noche, les presentamos a los caídos Esta arma está bien bonita No 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 vez vex chingale a su madre eso no es correcto el caballo está decepcionado pero el espectáculo pinche bola de perdedores baboso y la gloria soy un ganador pared 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 iii madrazo режим Durante continuar oh no ayway dale 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 Paret, 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 paret Paret Paret, paret, paret. Noooo Ah, cuatro. ¡Adiós! La victoria está cerca ¡Muere! 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 ¡Pura madre me dieron estos cubanos ya! ¡Ustedes son los ganadores! Esperamos que disfruten sus magníficas recompensas ¡El caballo supertemporal y yo los percibiremos la próxima vez en Retos de la Eternidad! ¡Buenas noches! Pues se ve peligroso... ¿Dónde voy a caer? ¡Puta madre! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere!